¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uno! ¡Co-co! ¡Ponte ayudar, cabrón! Te voy a matar, te voy a destruir ¡Corre! ¡No córrele, güey! ¡Ay, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Esto está haciendo algo entretenido Tú también quieres un poco El pendejo, el pendejo Ahora sigues tú por no defender a tu compañero Oh my god Nos jodimos Yo te salvo Nadie me toca los huevos Me salvaste, ¿cómo te lo podría compensar? Con dos millones ¿Qué? Llega hasta un búnker CHOCOLATE Ahora sí estoy listo para patear cabezas Pura cara de pendejo conchu Cagaste Ya nos cargo la chingada No creo que esta barrera exista Oh no Juanito lo que te voy a hacer no tiene nombre APENAS estoy recargando el arma ¡No, no, no! LA DICE COMEDME LA P*** Podría atraparlo ahí adentro Tú te crees fuertecito guachín, pero yo soy más fuerte Oh, rayos Tal vez ahora sí pueda encerrarlo Lo dicen mal los wake Oye pero que esta mal basura Parece un ratullito tranquilo amigo voy a sacarte de ahí pero primero me vendrel más tarde Dos mil años más tarde Una eternidad más tarde Ya va pero yo ya va ¡HORRELE WEY, HIJO DE LA PINCHE MA- Con este radar puedo ver objetos y personas. Unos momentos después. Según el radar en esta casa hay objetos. ¿Qué estás haciendo en mi choza? Por lo menos ahora sé que el radar no marca cabetones. No me puedes hacer madres. ¿Y tú? ¡Átale! No sé ni para qué nos refugiamos si las cabezas nunca pueden entrar. 10 segundos más tarde. ¿Qué es esto? Las balas no le hacen daño. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Guau! ¡Guau! Esta casa no va a aguantar más tiempo. ¡Correle a la verga, wey! Por primera vez me sentí como la presa Aquí no me encontrará la travezota Tu alma se ve deliciosa desde aquí Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Desde ahora en adelante construiré un refugio para protegerme en la noche Pero no va a ser nada del otro mundo Una hora después Les presento a mis preciosos trabajadores Pero si no nos pagas Haz silencio o no comes Tremenda protección dejaron en esa ventana La sopa de papel que les di les está haciendo bien Unos momentos después Esta guarida ya ni tiene forma XD Ay, ayúdame Parece que las travezas ya nos están atacando Estas maderas no nos van a detener Ya ustedes se encargan que para algo les pago Cierra esa puerta que se mete el chiflón Ponte a ayudar cabrón Ponte a ayudar Oh por dios tengo miedo Estoy bien pinches, listo Somos el mejor equipo de este pinche mundo Mucho mucho más tarde Ahora nos vamos a expandir a la segunda casa Con este túnel nos comunicamos a la primera casa Voy a quedarme aquí afuera para defender la primera oleada Me arrepiento de mi idea ¡Abre la puerta! Se van a tardar años antes de que puedan entrar Jepecito, no podemos salir La puerta no funciona Todo lo tengo que hacer yo Esta madre de verdad se dañó Ahora solo nos toca esperar a que las cabezas nos liberen Ya nos están liberando los muy tontos ¡Soy libre! Ahora sí podré comerte No-oh ¡No! Estuvo cerca Puedo verte ¡No, no, 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 no! Ninguna cabeza podrá derrotarme No, 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 no ¡TIMAR! Ahora que tengo una escopeta ya no le tengo miedo a nada Ustedes contra mí solo Más no le van a faltar para pegarme a Riata No tengo vida, tengo que hacer una retirada pastita